Es momento de tener acceso a su salud, así que vamos a ir con el Dr. Enrique Griego para que nos platique y nos explique acerca de ese nuevo medicamento para la obesidad. Doctor, muy buenos días. Voy con usted hasta Guajira Family Clinic. Buenos días, Mayra. Mayra, tenemos un nuevo medicamento que se llama Saxenda. El Saxenda es un medicamento que recientemente ha sido probado para ayudar a las personas que tienen problemas de sobrepeso, problemas que cada vez son más frecuentes en nuestra comunidad y que a raíz del sobrepeso y la obesidad tenemos enfermedades como diabetes tipo 2, alta presión, problemas emocionales, ansiedad, depresión, baja autoestima y también tenemos incluso diferentes tipos de cáncer ocasionado por la acumulación crónica de grasa en el cuerpo. Son pocos los medicamentos que tenemos disponibles para asistir a las personas que quieren bajar de peso. El Saxenda es el más reciente. Es una inyección que se usa en forma sucutánea. Viene en una pluma, así como si fuera insulina, pero no es insulina, pero la aguja es muy pequeña y se aplica una vez por día, cada mañana. Se comienza con dosis muy pequeñas, 0.6 por espacio de una semana y se va subiendo la dosis paulatinamente, cosa que en un plazo de un mes, dos meses, ya dependiendo de cómo el paciente tolera el medicamento, podemos llegar a la dosis máxima, que son 3 miligramos diarios. Cuando este medicamento se combina con una alimentación baja en calorías, no más de 1.500 calorías por día, y una buena actividad física, hacer ejercicio de preferencia todos los días, siquiera media hora, y paulatinamente ir subiendo el tiempo y la intensidad, cosa de que la persona pueda hacer sin mayor problema 45 a 60 minutos de ejercicio por día. En los estudios, cuando este medicamento se combinó con esta forma de comer y con esta actividad física, se vio una reducción bastante significativa en el peso de la persona. Perdieron más entre el 5 y el 10% del peso inicial, lo pudieron perder en un plazo de tres meses, lo cual es algo bastante significativo, porque mientras el paciente está bajo la supervisión médica, el paciente puede seguir perdiendo de peso. Por supuesto que en muchas ocasiones nosotros nos apoyamos en otros medicamentos que podemos combinar incluso, y sobre todo si el paciente tiene diabetes. Si el paciente tiene diabetes y tiene problemas de obesidad, no solamente podemos dar este tipo de medicamentos, sino que podemos dar otros medicamentos para tratar de bajar el azúcar que también ayuda a que la persona baje de peso. Le agradecemos mucho, doctor, y con esto vamos a ir a una pausa al regresar importantes noticias sobre el permiso de trabajo de tres años de DACA. Le hablamos de esto y más al volver.